Marina, Marina, Marina Te quiero coñar el corazón Te quiero por toda la vida Porque tú eres mi adoración Sabes que te quiero y me nunca te olvidaré Te lo juro, mi Marina, nunca te olvidaré Sabes que te quiero y me nunca te olvidaré Te lo juro, mi Marina, nunca te olvidaré Te quiero y me nunca te olvidaré Te quiero y me nunca te olvidaré Te quiero y me nunca te olvidaré Te quiero, mi Marina, Marina I love you with all of my heart My love for you, dear, is forever And I pray that we'll never more ¿Sabes qué me pido? Tiene un campeón olvidado Te lo juro, mi marina Un campeón, mi marina ¿Sabes qué me pido? Tiene un campeón olvidado Te lo juro, mi marina Un campeón, mi marina Gracias